Una nueva masacre se presentó en Cúcuta, al norte de Santander. Tres personas fueron asesinadas en una vivienda. Las autoridades investigan quiénes son los responsables del múltiple homicidio. Tres personas fueron asesinadas con arma de juego en la trocha La Isla, en Cúcuta. Unos ciudadanos se acercaron a una de nuestras unidades policiales y nos daban a conocer que habían tres cuerpos en la línea de frontera, al lado venezolano. Ya la verificación se realizó, evidentemente encontraron estos tres cuerpos. Además de ello, le dio toda la asistencia desde el punto de vista humanitario. Según versiones preliminales, las personas asesinadas se dedicarían a la movilización de la población migrante por los distintos pasos ilegales que comunican a Colombia con Venezuela. Ya las actuaciones desde el punto de vista judicial, ya se están coordinando con nuestras autoridades, con nuestros fiscales para adelantar los diferentes eventos. Según Indepaz, sería la masacre número 11 que se presenta en Colombia durante el 2022. En esa zona del país hacen presencia las disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos armados ilegales.